Música Me deseo por mi libertad en el sabor de los sueños Me deseo por mi libertad en el sabor de los sueños Me deseo por mi libertad en el sabor de los sueños Para el amor Ya en el sol ¡Vamos! 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 Una manera de un azul, un flor Una sensación de aventura Caemos en la sensación De poder hacer Más locuras Bajo mi cielo Como fuego En el cielo Y como fuego Al en el sol En el azul Sustido yo ¡Vamos! 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 Pero el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!